Bueno, primero que nada, Fernando Pescador, gracias por invitarme aquí a tu programa. Y bueno, pues cuando me preguntan quién soy, casi siempre hago referencia a mi condición como ser humano y no a lo que he hecho ni lo que quiero hacer. Yo creo que soy un hombre de a pie, un hombre de valores, de principios, un hombre de familia, en el que expreso mi proyecto político como un tema que está vinculado a las vivencias que estamos enfrentando hoy en día y que prácticamente estoy enfocado a construir un proyecto que sea incluyente desde una visión de gobierno, porque por lo que yo busco es participar como candidato de mi partido Morena a la gobernatura para el año 2021. Bueno, en principio Baja California Sur tiene condiciones de aislamiento geográfico que lo hacen pues diferente en cuanto al propio condicionamiento de las actividades productivas. Sin embargo, creo que hoy por hoy dentro del tema de servicios que estén vinculados al trabajo de gobierno, pues tenemos una desconexión con la red de la Comisión Federal de Electricidad, lo que hace que nuestra energía sea muchísimo más cara hasta por siete, ocho veces comparadas con cualquier otro lugar de la República. Y el segundo tema que también no deja de ser igual de importante o más importante es la escasez de agua en la zona norte del estado. Tengo que hacer énfasis en la zona norte porque se ha comentado mucho que la escasez de agua pues está en la zona sur y esto me parece que es un tema más de falta de infraestructura hidráulica que falta de agua. En La Paz, que es la capital, sí hay algún tipo de falta de infraestructura más para el tratamiento de las aguas negras para ser reaprovechada de esa agua que por el hecho de que exista una escasez de agua vinculada a la ciudad. Creo que en principio hay que entender que Baja California Sur pues tiene más de 2.700 kilómetros de litorales y es geográficamente un llorizo, digo expresión mexicana de que no es circular sino que es alargado el territorio y esto también hace que los transportes encarezcan cualquier producto frente al traslado de estos hacia la comercialización con otras áreas de conectividad. Y esto lo podemos ver en el hecho de que la ciudad más cercana vía terrestre pues está a más de 100 kilómetros. Está más de, digo, preponderantemente en la lógica del trabajo que se vive en las regiones y en las localidades dentro del estado. Bueno, la península tiene una muy baja densidad demográfica. Somos un estado que tiene pues menos del millón de habitantes y con una extensión territorial muy grande que pudieran ser aprovechadas para otro tipo de actividades productivas dentro del sector agroalimentario y del farmacéutico. Inclusive elevar el tema del sector pesquedo a un tema más de proyección de pesca de altura o de medias aguas. Somos prácticamente desde, pues históricamente centrados en la pesca ribereña que incluso en algunas especies ya hay una sobreexplotación como es el caso de la almeja generosa que le llaman así a una almeja que es muy grande y tiene cierta demanda en el sector asiático y el pepino de mar y por citar algunas, ¿no?, porque también está los temas de la sardina, las anchovetas, los, los, este, muchos otros pelágicos menores que, bueno, estaría además de comentarlo. Yo creo que el impulso del sector pesquero, del sector agroalimentario sería un potenciador de la economía local. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.